Vamos a conversar un ratito con Mariano Bali, que es el nuevo director de Medio Ambiente del municipio, al que estamos saludando. ¿Cómo andás, Mariano? Bien, muy bien, Marcelo. Gracias. Habla conmigo, habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. La cámara, la ignoramos. Bueno, sos director de Medio Ambiente. Reciencito nombrado. De Ambiente. Hay que intentar sacarle, viste, el medio, viste, porque dicen... Ah, bueno, que me corrijas. Nos enfocamos en la mitad del ambiente, no, todo. De Ambiente, claro, es verdad, es mucho más abarcativo. Sí. No, y además nos mete a nosotros adentro de eso, ¿no? Ajá. Viste que uno trata de correrse, ah, el medio ambiente, donde uno se inserta, ¿no? Donde uno se desarrolla, donde uno forma parte y donde uno lo transforma todo el tiempo. Bueno, Giles tiene un gran laburo en esa materia, de hace bastante tiempo ya, ¿no? Sí. El tema del reciclado, la separación de los residuos. Es una tarea que empezó allá con Memoli. Con Flor. Con Flor. Con Florencia Memoli. Con Flor. Fue la que empezó con esto. Y hoy es una... Ya la... Debesín está como acostumbrado ya, ¿no? Ya está acostumbrado, ya lo ha tomado como una cosa propia. Yo creo que sí, y por eso nos estamos viviendo también en las campañas. Sí es importante siempre ir reforzando y volviendo porque no es una práctica normal a la que estemos acostumbrados. Yo creo que además el sistema de consumo nos lleva a otra cosa y que es todos los días ir machacando y metiéndole para que eso continúe y para que cada vez sea mejor y más grande, digamos. Eso también tiene que ver mucho con lo que es lo que hablamos de la economía circular, que ayer en el video salió. Tiene que ver con eso, con un cambio en la matriz de consumo. Nada, para intentar insertarnos de esta forma de la que hablábamos hoy, pero en el medio ambiente. Para que entienda la gente, ¿qué es la economía circular? La economía circular, para mí, como la entiendo yo, tiene que ver con eso, ¿no? Viste que cuando hablamos de reciclar es cuestiones cíclicas, que reinsertar... Una botella se transforma en otra cosa. Claro, o vuelve a ser una botella también, tranquilamente. Pero tiene que ver con eso, con ese tipo de mecanismo en el que cortar con el extractivismo, si se quiere. El extractivismo es saco el petróleo, lo transformo en plástico, lo transformo en una botella, la botella termina en el mar. Y sigo sacando petróleo, sigo muy lineal y de destrucción del ecosistema, ¿no? Cortar con ese extractivismo y pasar a esto, a la economía circular, al intentar, nada, a través del reciclaje, dañar un poco menos el ecosistema. Desde última tenemos que vivir. Y por suerte muchos vecinos ya han adoptado esa costumbre, ¿no? De separar lo que es plástico, lo que es cartón, lo que es papel, lo que es género, lo que es vidrio. Y ustedes aprovechan eso que, como hablábamos antes de empezar la nota, es una fuente de recursos para que se pueda sostener la planta recicladora de reciclar. Sobre todo, sobre todo, todo lo que la planta hoy recicla y vende a cualquier proveedor, se vuelca de vuelta a la planta para, sobre todo, el mantenimiento y la adquisición de nuevas herramientas para seguir mejorando ese lugar. Las condiciones de los trabajadores que están en esa planta, si querés. Y, bueno, el reciclaje en general en San Andrés de Giles, el camión, por ejemplo, que está haciendo la recolección de secos, requiere su mantenimiento. Todas las maquinarias que tenemos ahí adentro, también lo mismo. Hoy estamos recuperando la... hoy justamente fueron los técnicos de Deisa, que es la empresa que hace el mantenimiento de la cinta que se usa para el reciclaje. Y, nada, también requiere su trabajo esa cinta. Qué bueno que expliques cómo es el sistema. Hay una cinta larga, una máquina larga, y ahí trabajan los empleados. Actualmente no está funcionando de esa forma. Estamos volviendo a poner la cinta en funcionamiento, que eso en cualquier momento va a volver a funcionar de esa forma. En eso es una línea de trabajo, como en cualquier empresa, donde lo que va pasando es que se vuelca el reciclable. Hoy vamos a trabajar solamente secos, que por eso es muy importante lo que sucede en el domicilio, más de lo que sucede en la planta. Pero bueno, en la planta lo que pasa es que se vuelca el seco, lo sube a la cinta y los distintos operarios van separando en todas las corrientes de reciclaje que tenemos actualmente. La municipalidad tiene, creo que el año pasado ya, unas especies de estaciones, no sé cómo se llaman, pero yo les digo así. Los puntos limpios. ¿Puntos? Puntos limpios. Puntos limpios. Uno está ahí en la school, en la plaza sustentable, hay otro que creo que en el parque. Sí. Yo la duda... Si tenemos uno móvil. Ahí hay uno móvil. Sí. Yo la duda que tengo, cada vez que paso y lo veo, digo, ¿la gente respetará los agujeritos? ¿No? Bueno, a veces sí, a veces no. Y eso es, tiene que ver con esto que te decía hoy, de la necesidad de ir reforzando todo el tiempo. Digo, llegan momentos donde el de la plaza sustentable venía perfecto. Y hay semanas, meses que no viene tan bien. O alguien, nada, lo usa mal o no pasa. Pero la realidad es que esto, si uno está con campañas, acompañando, no es dejar el punto limpio ahí y ya está, sino es acompañarlo, hacer campañas de reciclaje, sí, sí, tal cual, tal cual. Y se van adquiriendo esas costumbres. Pues son eso, son costumbres, es cambiar costumbres. Formas de cómo trato los residuos, formas de cómo hago cada cosa. Creo que pasa mucho por ahí, es una cuestión muy cultural y de cambio de eso, de hábitos y de costumbres. Mariano, ¿y esos puntos, cada cuánto se vacían? Una vez por semana, el mismo camión de secos pasa y recoge el punto limpio. Todo ese, lo que ustedes recolectan, va a la planta. Va a la planta y se separa igual. Ahí los trabajadores separan, ¿no? Sí. Vidrio, plástico, cartón, papel, género. Esas son las principales, y bueno, y aluminio, metal. Las latas. Las latitas, sobre todo las latitas. Pero también el, el del, ¿cómo se llama? Los aerosoles. Ah, aerosoles también. Sí. ¿Todo ese material se vende? Todo se vende. Ajá. Todo se vende. Hay empresas que lo compran, justamente... Hay algunos proveedores que vienen a la planta y compran ese material. Ajá. Se entregan lo que llaman estos torchos, torchos, torcher. Torchos. Torchos. Sí. Sobre todo los de cartón y los de aluminio. Cartón, papel, aluminio y plástico también. Y plástico. ¿Y cuánto pesa más un bicho de esos? Y el de cartón está entre 300 y 400 kilos. Ah, mirá. Cada torcho. Sí. Ahora hicieron una venta importante. Ayer. Vidrio, que botella, ¿no? De vidrio, ¿no? Sí, botella de vidrio. Se ve que la fiesta se tomó mucho porque había una cantidad impresionante. Se juntó, se juntaron. ¿Eh? Se juntaron. Se juntaron 16 toneladas y media, más o menos. ¿16 toneladas de vidrio? Sí. Mirá vos. Sí, sí. Mirá vos. Sí, 16 mil kilos. ¿Y eso a dónde va? ¿A fábricas que lo reciclan? Claro, tal cual. Tal cual. Exactamente. Se derrite y se vuelve a hacer vidrio. Y se transforma en otra botella. Otra botella, sí. Otra botella. De todo se puede hacer. El vidrio tiene eso. Es muy fácil de volver a fundirlo y a recuperarlo. Bueno, el plástico también se lo tritura y... El plástico depende de cuál va teniendo... Viste que en muchos demás el plástico es como un triangulito de flechas. Un triangulito, sí, la había leído. Y tiene unos números. Ese número te dice cuántas veces ya se recicló. Ah. Llega hasta un número a partir del cual ya es muy difícil reciclarla. Y eso sí hay que descartarla, obviamente. Ese ya es descartable. Y hay unos que se llaman plásticos de un solo uso. Que son, por ejemplo, el sorbete. Que se pueden usar solamente para eso. No se puede recuperar. No se puede reciclar. Y que se está tratando de dejar de usar en... Por ejemplo, vas a Capital y no te dan más un sorbete de plástico. No. ¿Viste que te dan más de cartón? ¿Pero por qué pasa eso? Para evitar eso. Usar plásticos que tienen solamente un único uso. Y después van a ir a descarte y a contaminación en algún espacio. A ver, a la gente le faltan muchas instrucciones. El año pasado hicimos una nota con un señor, un profesor de la Universidad de Córdoba. Ahí está. ¿Eh? Sí, sí. Que es el que estudia el arsénico en el agua. Ahí va. Y también estudia este tipo de cosas. Y nos contaban la nota que justamente ese triangulito te dice los que se pueden calentar y los que no se pueden calentar, ¿no? Claro, también. Porque el calentamiento es tóxico. Tiene que ver con eso. Llega un punto donde vos ya lo calentás y ya tiene una... Nada. Pero eso es tóxico. Es tóxico por los metabolitos que salen de ese... Muy bien. De calentar eso. En realidad de la combustión de ese plástico. ¿Tu tarea tiene que ver básicamente con eso o tiene otros campos? No, es muy grande la dirección. Ah, eso me gustaría. Es lo importante, me parece, de esto. De la decisión, sobre todo de Miguel, de transformar en dirección el área de ambiente. Ya venía pasando y para mí es fundamental marcar que Axel toma la decisión de que ambiente sea un ministerio. Sí. Nunca en la historia de la provincia había sido ministerio de ambiente. Axel toma la decisión y se convierte en ministerio de ambiente. Y es básicamente transversal, yo creo, a toda la política que va llevando... La política de Estado ya. ...el gobernador. Tal cual, tal cual. Dejar de pensar en simplemente gestiones y empezar a pensar en políticas de Estado que queden. Lo que cuando se hace el lanzamiento... El ministerio, yo estuve trabajando un tiempo para el ministerio. Lo que le pide la ministra, si querés, a Daniela Vilar, a los intendentes es... Bueno, Axel toma la decisión de subir esto a ministerio. Empiecen a hacer lo mismo en los distritos. Y Miguel pasó de ser un área con una coordinadora, que todavía sigue funcionando, y en quien nos estamos apoyando muchísimo, que es Micaela. Micaela, claro. Micaela Overti. Y toma la decisión de transformarla en dirección con la misma finalidad, ¿no? Ampliar y empezar a pensar en políticas de Estado para el municipio. Más allá del reciclado de los recibos, ¿en qué otras cosas te podés meter, por ejemplo? Mirá, hoy tenemos bajo nuestra, si querés, función, nuestra gestión, algo muy importante, que es la Reserva Natural Urbana. Sí. Tenemos la fiscalización de las aplicaciones de agrotóxicos bajo nuestra dirección. Tenemos la fiscalización de todas las industrias y la entrega de los certificados de aptitud ambiental. Tenemos controles de agua sobre el arroyo, además de la planta, de los pozos de la planta de control, también hacemos controles en el cauce del arroyo. Y después las campañas que uno va alargando y pensando las empresas. Bueno, me quedan algunas, ¿viste? La campaña de recolección de RAE, el aceite que también se está recolectando. Y bueno, algunas cuestiones que venimos pensando para adelante para, de vuelta, reducir, sobre todo residuos, pensando en residuos, reducir la cantidad de que se produce en el domicilio. Compostaje es como lo que queremos encarar este año. Ahora, yo te pregunto, ¿la aparición de un basural de la anestina o no te compete a vos, por ejemplo, eso? Eso sobras y servicios. Exactamente. Claro, está bien. Sí, y la recolección de los residuos húmedos también. También. Sí. La basura domiciliaria que se llama. Sí, el común, el que no es residuo seco que uno separa normalmente. Bien. Sí, nuestra planta funciona como un centro de transferencia en el cual el camión que viene de obra vuelca y una batea carga ahí y lleva para el SEAM. Pero es un centro de transferencia nada más del residuo. Nosotros en Giles no enterramos más basura y estamos en camino de saneamiento de ese basural a cielo abierto. Está bárbaro eso, ¿no? Con respecto a las empresas, no hay, yo no he escuchado denuncias de las empresas en Giles que se comportan correctamente bien, ¿no? Yo llevo muy poco tiempo en el área, pero entiendo que estamos muy bien, estamos bastante bien. ¿Has escuchado denuncias de contaminación por parte de empresas, no? No, no, no. Mirá que hay empresas grandes, papelera, de febrero. Sí, pero entiendo yo que ninguna tampoco clasifica como una empresa peligrosa a nivel de contaminación. Ninguna pasa del nivel 2 de impacto ambiental, nivel 3 ya es algo que le compete a la provincia directamente porque por el grado de impacto que pueda llegar general en el ambiente. En Giles generalmente no pasa el 2. Por suerte, ¿no? Tenemos esa suerte. Sí, sí, tal cual. Bueno, te queremos hacer mucha suerte en tu función. Desde ya, Mariano, estamos a disposición de tu secretaría para que lo quieras comunicar. Sí, sobre todo. Cuando necesites, acá tenés un micrófono y una cámara para poder expresar lo que quieras. Muchísimas gracias. Se agradece muchísimo, sobre todo porque hay una necesidad muy grande de, cada vez que largamos una campaña que requiere el trabajo de los vecinos, por ejemplo, con el separado de los residuos, nos viene re bien llegarle a la mayor cantidad de vecinos posible. Y siempre se... nada, es a través del periodismo donde uno llega más rápido. Parece muy bueno que el municipio tome esta postura de darle esta responsabilidad a gente joven. ¿Cuántos señores tenés vos? No, bueno, no tan joven. ¿Cuántos señores? ¿36? ¿36? ¿36? Sí, no, no. Muchísimas gracias por la invitación.